¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 17 horas y esto es Ahora Noticias Express. Ruta por tu salud se instaló este martes en el municipio de Ixtacuixla para brindar servicios médicos gratuitos a la población hasta el 16 de noviembre. El secretario de salud del estado, René Lima Morales, señaló la importancia de acercar estos servicios a las comunidades para fortalecer la prevención de la influenza y el combate al COVID-19. La atención se otorga en un horario de 9 a 18 horas en el auditorio municipal y los habitantes pueden acceder de manera gratuita a los servicios que ofrecen las unidades móviles como son entrevista médica, papanicolau, servicio de laboratorio, mastografía, pruebas rápidas de embarazo y vacunas. La Secretaría de Salud del estado confirmó 18 personas recuperadas, 3 fallecimientos y 21 casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el estado y uno en otra entidad. De esta manera, el estado registra 5.952 personas recuperadas, 8.639 casos positivos y 1.290 fallecimientos. El entrenador estatal de la Cros, Yauri Campos, tiene la confianza que jugadoras de Tlaxcala formen parte de la selección nacional que participará en el Campeonato Mundial Femenino de la Cros 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno y sus embajadas en Estados Unidos, con apego a la Constitución, no hablará en torno a las elecciones presidenciales en esta nación. En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario respondió que por su silencio frente a la virtual victoria del candidato demócrata Joe Biden, no debería haber represalias de la nueva administración estadounidense como se le ha criticado. Por lo anterior, y con el objetivo de apegarse a las leyes mexicanas, urgió la redacción de un memorándum para enviarse a las embajadas y consulados para regirse a estas y no intervenir en el proceso electoral de Estados Unidos, hasta que las autoridades de esa nación otorguen los resultados finales. El Ministerio de Salud de Chile prepara un plan para comunicar los riesgos de contagio del nuevo coronavirus para prevenir su diseminación con miras a la celebración de Navidad. Esto fue Ahora Noticias Express, recuerda que esta y más información la puedes localizar en www.sndigital.mx. Muy buenas tardes.